Hoy en historias de Uber la enamorada. Resulta que antes de la pandemia me sube acá adelante una chica chico, una trans, una chica trans y agarraba y desde el primer momento que subió comenzó el viaje y me dice mirá, sos re bonito, me dice gordito me encantan los gorditos como vos me encantan, me dice, me derriten y yo, ay bueno, gracias, gracias le decía, qué querés que le diga me dice, no, no, me re gustaste mirá esa boquita que tenés me dice, esa naricita perfecta me re gustaste, me dice, quiero estar con vos le digo, no, todo bien, te agradezco le digo, sos muy bonita, todo lo que vos quieras pero no, yo tengo a mi señora, le digo no, no, no da para cagarla aparte no, no, no tengo, no, no da le digo, no da, sos muy bonita pero no le digo, me dice, dale gordito, dale y agarra y me empiezo a tocar la pierna le digo, pará, pará que estoy manejando mal, le digo, estoy manejando, no, no me vas a poner nervioso porque soy muy vergonzoso, le digo ay, te ponés nervioso pon el brazo por atrás mí y me acaricia la cabeza y el pelo ay, me queríamos todo, la concha de su madre que termine este viaje me decía, dale gordito, si sos re bonito me dice, yo no, yo te voy a cuidar te voy a amar, no vas a sentir más cosas que lo que sentís con tu señora yo soy muy especial le digo, sí, me imagino, me imagino que sos muy especial voy a sentir algo que nunca sentí pero, no, no, te agradezco y no, 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 dale, digo, te agradezco bueno, y se quedó media enculada ahí, sentada, yo seguí el viaje bueno, está por bajar, me dice de vuelta dale, es tu última oportunidad bajá conmigo y te hago el último petizo de tu vida vas a ver que a partir de ese momento no vas a querer tener más nada con nadie le digo, no, no, disculpá, está todo bien le digo, pero no, no te agradezco gracias por el halago quiere decir que sos muy bonito yo ya sé que soy bonito pero bueno esa chica parece que lo notó más que la otra y quería que se vaya luego quería terminar ese viaje bueno, resulta que agarra se baja enculada ahí y me voy a la mierda antes de cortar la aplicación me manda mensaje por mensaje de Uber me pone, dale, Nau tu última oportunidad te la... y estamos juntos un rato agarré, corté el viaje y me fui a la mierda lo único que le digo, chicas yo estoy felizmente enamorado de mi señora y no quiero tener nada con nadie así que bueno esta fue una historia medio incómoda de Uber